Luego de su estreno el 19 de diciembre, la cinta Star Wars Episodio IX El Ascenso de Skywalker logró recaudar alrededor de 90 millones de dólares hasta el viernes pasado, cantidad que la coloca como una de las cintas con mejor recaudación pese a la crítica de los espectadores. Los 90 millones de dólares recaudados consideran las 4.406 salas en Estados Unidos, sin tomar en cuenta lo obtenido alrededor del mundo, cuyo monto estimado asciende a los 59 millones de dólares solo en un día. En México, según cifras de Cana Cine, la película dirigida por J.J. Abrams se posiciona en el primer lugar con 45 millones de pesos y un ingreso que rebasó los 576 mil asistentes, considerando el periodo que abarca del 16 al 19 de diciembre. Por otro lado, la película Cats, basada en el musical homónimo, logró recaudar alrededor de 3 millones de dólares. La película dirigida por Tom Hopper cuenta con la participación de Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden y Judi Dench. Luego del estreno de Cats en los cines de Estados Unidos, la cinta llegará a las pantallas de México el 25 de diciembre donde buscará hacerse de un lugar entre películas como la secuela de Frozen, Jumanji, El Siguiente Nivel y Last Christmas, Otra Oportunidad para Amar.